... han hecho, como los actos están todos aprendidos, pues han hecho el acto del 5º de la mesa y esta es la visita oficial de la feña. Esto no podía hacerse de otra forma. Maricargo, Manía, Mero, Marta y Maricar, junto al local de Turis, bienvenidos a la Falla de los Maris. Por supuesto, porque aquí van a ir muy grandes a estas comisiones del pueblo, a la botiga, a la Gallata de Castelló y a la Regina de las Fiestas, con visión del pueblo con los valencianos, la Ciudad de Marqués y la Plaza del Mercado. Muchas gracias a todos. Estoy muy orgulloso y un persona muy, sobre todo, y tiene que ser conciencia. Esto es para nosotros un gran honor, donde vamos a la nuestra casa, como los máximos representantes de la Festa Fallera de Turismo. Podemos desechar que acabéis de pasar estos días a todos los ciudadanos y a la Reguna de las Fiestas.